Mi E-San es mi amigo de mi habitación Siempre hay una cara que me hacía y no me hacía nada Siempre hay una cara que no se ve ¡No me había dado cuenta Finn! ¡Gracias por decírmelo! Mi E-San es... ¡Yadda! ¡Uooooooooooo! ¿Dónde está la cara que me olvidaste? No está bien... No está bien... Esta es de las cosas con las que debemos trabajar ¿Dónde está la cara que me olvidaste? Es una respuesta válida, la verdad No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada, así te la pongo, ¿eh? ¿Eh? ¡Watashi va yaru! ¡Ummm! ¡Watashi ni ya rasete hosiii no! ¿Sono warrior goi wa doko de tsuchikattan daro? ¡No, enserio, díganme! ¡Les juro que no lo sé! ¡Je! ¡Ni puta idea! ¡Jaa, shichu, kimotisukname ni ireta houga ii kamo! ¡Houg! Kimotisukname... ¡Sukunai! ¡Suficiente! 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 ¡No, no! ¡Suficiente! Mi E-San, ¿shichu suki na no? ¡Un! ¡Da isuki! ¡Soukaaa! Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido de exceso de ternura ¿Komura-kun wa shichu suki? ¿Eh? ¿Karee no hooga suki da no? ¿QUÉ? ¿Cómo te atreves? Yo lo mato Mi E-San, Mi E-San Oniku o homeni ireteo ¡Kogogogogogogkoraaa! ¡Muzcacigoto yun ja naaaai! Es chistoso porque es panzón ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? ¡Pero espérate, espérate! ¡Vas a flipar! ¡Ay! Jagaimo ¿Eh? ¡Ale, ale! ¡O nicho, ¡tapuri! Mi E-San, ¿yí hito da naah, Kimi wa? ¡Gomen ne jagaimo-de! Es que no sé si reírme o llorar ¡Es que he he he! ¡Ya, todo malos! Mi E-San, ¿y tuve es opacidad? ¿No? ¿A la verdad mi E-San... ...¿le que estaba tomado el aliado para mi? ¡Buena pregunta hermano! ¡Buena pregunta! ¡¿Qué?! ¡También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul! ¡Pues sí, güey! ¡No mames, que no ves! ¡Oh! ¡Hiquisobirechata! ¿Komura-kun ha... ¿Sichu suki? ¡Cagala, cabrón! ¡Y te mato! ¡Sí! ¡No es broma! ¡D-Daisuki desu! ¡Yokatta! ¡Minnaniwa! ¡Himitsu dakara ne! ¡Ella no lo sabe aún! ¡Pero va a ser mi esposa! ¡Eheh! ¡Ah! ¡Chagai-mo-tenko-mori! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Al día siguiente... ¡Hmmm! ¡Mégane oasuretan da ne! ¡Oh! ¡So y Eva! ¿Contacto? ¡Pouchy ni iréppanasitatta! ¡Problema resuelto! ¡Peeeeeero! ¡Goro-goro! ¡Goro-goro! ¡Suspeche! ¡Hazus toki! ¡Nakanaka torenakute! ¡Cusein shita! ¡Kuzein shita! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Esto no es para tomárselo a broma! ¡Aaaaaaaam! ¡Aaaaaaam! ¡Aaaaaaam! ¡Dame da! ¡Namida de te kita! ¡Ay no! ¡Por tu madre! ¿En serio? ¡Yaっぱi irなくte e iyo! ¡Muuri! ¡Ore ga mamoreから! Es el puto amo o no Lo hice bien Lo hice bien Acá entre no les voy a preguntar Con todo respeto No les parece eso curioso Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo ¿Cómo? No, 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 ¿dónde está? No lo veo Ah, no mames, si es cierto No, creo que no El amor es una magia Yo quiero ser amigo de ese güey Yo quiero sentarme a un lado De ese vato en clase Mira nada más Qué chico tan cool Ah, eso tiene sentido Pero La pregunta correcta es ¿Qué? 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 Amigo, date cuenta Después se pregunta Que por qué no tiene amigos El pobre Mucho tiempo más tarde Mucho tiempo más tarde ¿Nain? ¿Komurakú, ima hima? ¿Nain? ¿Mos si está bien? ¿Quién 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 está bien? Creo que estoy viendo mi gran oportunidad ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo ¿En serio? ¿Es neta? ¿En serio? No sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey ¿Qué? Todo esto es una exageración Es que todo se puede ver Es que todo se puede ver Es que todo se puede ver Entonces, me siento bien No se puede ver si no se puede ver Pero... ¡Guau! Eso es fascinante y asqueroso Solo un amigo dice la verdad tan cruda A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿No es tierno, jefe? ¡Sí lo es, Lu! Esos dos marineros encontraron el amor ¡Qué bonito que es el amor joven Amor del bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!